Para que bailes morena Ay, con ella se olvidan las penas Por eso a todos nos gustan Música A mala ya sea que hubiera A mala ya sea que hubiera Quien esta cumbia tocará Con dos pa' que te desperma Yo contigo la bailaba Ay, vos en la cumbia sambranera Que se presta pa' gozarla Ay, vos en la cumbia sambranera Que se presta pa' gozarla Música 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 Música